Los atentos señores que voy a cantarles un nuevo corrido De un hombre que era valiente, alegre y decente, de esto soy testigo Buenas damas caballero, amigo sincero, fue de los mejores Entre las hembras hermosas se nos dio a todo el bandido de amores Cuando el bandido llegaba, la banda tocaba Camino Barrera Porque era un indio y azureño, y padre de muchos fronteras, frontera A toda la gente de Zacatecas, compadre Que allá no somos guapos, allá no somos guapos Un día domingo, conoce una mula Conoce una mula saliendo de misa Ah, era una chula Que precioso sombrero, y la chula coqueta con él se desliza Y ya por la noche en el baile, andaba en sus brazos estando pedida No he imaginado a mi amigo, que por esa hembra perdiera la vida Cuando el bandido bailaba, la banda tocaba en los ríos El novia estaba tomando, dice al cantinero, mi novia me espera Y luego se va para el baile y descubre a la ingrata, allá entre la bola Se le acercó por la espalda, y contra el bandido vació su pistola El novio ya está en la cárcel, el bandido muerto y la coqueta sola El novio ya está en la cárcel, el bandido muerto y la coqueta sola